Cuando hago un tema de calle, de calle, cuando estoy en tiradera, en tiradera, o sea, yo lo he demostrado Sí, tú no tienes que demostrar nada ya, tú lo has demostrado todo, tú lo has hecho todo Pero se puede decir, llanamente hablando El que sabe, sabe, yo no tengo ni que dar explicaciones, el que sabe, sabe, el que sigue mi carrera sabe de qué yo estoy hecho, musicalmente Ahora, esa carrera te ha tocado, ha sido sobre lágrimas y sudor y sangre, se podría decir Porque tú aguantar esa presión, que en un momento determinado, hasta ahora, no es fácil, Mozart Anthony Quinn, es que yo no aguanto presión Sí, pero, ¿eh? No es fácil, aunque tú digas que tú no aguantas presión, Mozart Mira, llega un momento que tú sientes que el estómago te puede dar vueltas, porque no es fácil Ahora, ¿cómo yo me presiono? Si no se hablara de mí Ahí sí yo sintiera presión, ahí yo dijera, ¿y qué es lo que está pasando? Sí Pero cuando todo el mundo está hablando de mí, ¿qué presión yo voy a tener Anthony Quinn? Yo es lo que me siento contento ¿Sea para bien o sea para mal? Claro Siempre hay que hablar Siempre tienen que estar hablando de ti Y más heavy es cuando tú no buscas sonido Ya Cuando las cosas se dan así Sí ¿Por qué tanta gente ha querido buscar sonido contigo? ¿Por qué? Ha querido chocar quizás Porque, ¿verdad? Tú estás un tipo tranquilo, un tipo que no Al final de la jornada ¿Por qué han querido chocar contigo? ¿Esto le da reír, te le da nivel? ¿O qué es lo que le da al final de la jornada? Bueno, eso... Sabrán ellos Pero hay veces que yo le hago su corito Porque a veces hay que mantener esto en entretenimiento, ¿entiendes? Sí Por ejemplo, cuando se dio la tiradera con lápiz Sí Tú sabes que el lápiz tiene mucho Sí, sí, sí Fuego negándote, fuego negándote Ok, que los nueve días y que los rezo Ok, llegó la cuarentena Y yo, no estamos haciendo nada Vamos a darle ¿Para entretenimiento? Eso es difícil, ¿para entretener un rato? ¿Para entretenerme? En el gimnasio Fíjate que a veces siempre hay un zamba por un lado ¡Para darle! O sea, tú fue para darle al lápiz ¿Qué te hiciste eso? Para curarme un chino Al final Fue una guerra reñida Ha sido una de las guerras más grandes Que se ha dado en la música Se puede decir en este momento Una de las guerras más Y más beneficiosa En cuanto a dinero Sí Esa fue la guerra más apoteósica Del género ¿Superándolo todo? Del género, sí ¿Superando la guerra que tuvo él Con Alcalde, con Vaquero O que la de La de fulano La más grande de ustedes Es que esta guerra Puso a todo el mundo La gente se olvidaron de la cuarentena ¿Why? Nadie estaba en eso De que En ese tiempo estábamos en política Y ni en eso estábamos Los políticos que iban a hablar Era de que ¿Quién ganó? Usted se convirtió en el centro de todo Ahora Económicamente Te dejó beneficio Mozart Te dejó Económicamente A los dos Claro Claro que sí Tanto lo digital Como todo Te dejó beneficio Sentado tranquilo Claro Un buen dinero Un buen dinero ¿Se puede hablar de verde? ¿Qué tanto verde dejó? ¿Se puede dar un estimado De qué tanto dejó esta guerra? Eso no se da Pero el que sabe de música Y el que cobra por YouTube Sabe que no fue bien ¿Volverías tú A echar una guerra Con la Pisconsciente? ¿Estarías dispuesto A otro segundo round? ¿Otra segunda vuelta? ¿Por el porción Si él le da a Pati otra vez? Eso no se planea Eso se da cuando se da ¿Espontáneo? Sí Porque esta guerra No fue planeado Pero tú siempre estarías dispuesto A guerrear otra vez Los guantes puestos ¿Tú siempre los guantes puestos? Yo nunca me los quito ¿Qué? Tú siempre estás dispuesto A quien sea Y como sea Antonio Cueña Que yo soy guerrero Mi rey Como sea Porque Recuerda Porque hay mucha gente Te ve a ti como un popi Como que tú estás ya ¿Verdad? Ya en la área de popi Un tipo que tiene su cuarto Hay una diferencia Como que ya vamos a decir Hay una diferencia No es que yo soy un popi Es que yo entré Al mercado de los popis ¿Qué? Siendo de calle Malo cuando tú eres de calle Y los popis no quieren saber de ti ¿Qué? O cuando tú eres de barrio Y la alta sociedad No quiere saber de ti O cuando Tú le cantas para los jóvenes Y los viejos no te conocen Wow ¿Le llegaste? O sea Tú Tú entraste solito en esa área ¿Qué pasa, moza? No es Villacón ¿Qué se llama? No, espérate No es la pregunta ¿Te ha tocado compartir Alguna de esas tarimas De los popis con el lápiz? No No, 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 no No, no O sea ¿En Villacón es el que tú Te has podido encontrar con él? Una vez que toqué ¿Dónde fue, Carlos? En Capriche En Capriche Sí ¿Y dónde? En Echo En Echo ¿Por qué no cabe en ese blanco de público? O no, por qué tú no lo encontraste Sería yo la pregunta quizás ¿Qué tal la esquina? ¿Varía? El que contrata El Tite que hay que preguntarle No, 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 no Carlos, ¿por qué el lápiz no va a entrar en ese blanco de público, Carlos? ¿Por qué él no cabe en ese blanco de público? Habla con el mano de él No, 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 no No, 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 no Pero tú eres un súper manejador Y tú eres un súper Tú eres un súper Tú no llevas con esa gente Yo me llevo bien con ellos Con los dos Pero no llevo esa gente No, pero está bien Está bien, está bien Puede ser que me guste Está bien Pero tú, tú, tú Vende demasiado pari Tú vende a un artista Que está bien colocado en esa área Entonces Por algo llaman a Mozart ¿Cuáles son las cualidades Que llaman a Mozart Que no tiene quizás Otra persona Y que Mozart reúne Para ayudar a dar Otra persona Que me ha quedado de Mozart Que se llama Apto para todo público Apto para todo público Para todo público Lo propio va a va a todos Para todo público Para todo público ¿Qué tanta gente ¿Qué tanta gente Puede entrar a ese blanco de público? ¿Qué tanta gente Ha logrado entrar ahí Mozart? ¿Qué tanta gente Califican de los muchachos? ¿Cuáles son los que tienen condiciones Para entrar a ese blanco de público? Anthony Quinn Pregúntale usted Eso, tío ¿Cuáles son los que estarían a ese blanco de público, Carlos? ¿Cuáles son los que te darían ahí? ¿Cuáles serían los dos otros artistas En este momento Que podrían entrar a ese blanco de público? ¿Qué tiene Mozart? Si tú fueras a contratarlo Lo va a meter al medio No, es que yo no sé ¡Anda, perdiada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué es esto, Carlos? Bueno, tú Tómale a la... Sí, sí, está bien Pero tú estás ahí Y tú eres parte de Mozart Tú eres parte de Mozart Entonces, Mozart ahí Ahora Señores ¿Qué es tan difícil De brega con ese público? No ¿Qué es tan incómodo? Es que No es que uno brega Con ese público Es que uno trabaja Para llegar a ese público No es que vamos a bregar Con ese público Sí, pero es que es tan fácil Se hace trabajar en una tarima Porque quizás tú estás en el barrio Y todo el mundo está bebiendo brugal O bebiendo romo Pero no lo mismo allí ¿Qué tan complejo es? Esto no se trata De lo que tú te bebas Es de lo que estén escuchando ¡Ah! Claro Ah, es de lo que estén escuchando O sea, no es que Ay, yo bebo brugal Me gusta esto No Si te dan una champaña La canción que te gusta Tú la vas a escuchar igual ¡Ah! O me equivoco Entonces Ok Y depende de lo que tengas Agandando Entonces, ¿qué hay que hacer En este momento? Para esa gente Hacer música que qué Para todo tipo de público Wow No digo que tú vas a cantar Y que yo soy rojo 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 ¿Qué? Rojo Rojo ¿Pero eso es un dembow? Entonces la pita que estás de fondo Un dembow No te puedo que te lo bachar Eso Yo soy rojo 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 ¿Qué era eso? ¿Eso era qué? Callejón No, la gente que no me gusta Mueve los pies Y tú lo ves Y ya Dí que me mataron Se puede Se puede permanecer ahí O hay que salir De ese ambiente Es que cada cosa Tiene su público Si yo hiciera dembow Sí De ese De ese tipo de calibre De ese tipo de calibre Sí Tal vez no me hubiesen contratado Ay ¿Dónde me contratan? Ah ¿Entiendes? Sí Eso es así Pero yo te puedo hacer un dembow De ese tipo de calibre Pero también te hago esta música Sí, sí Ya lo olvido Pero también te hago Todas las mujeres Pero también te hago Un bye bye Sí Pero Vengo con algo de corte social Vengo con algo positivo Sí, sí O sea A ti ningún artista Te puede funkear En ninguna de las áreas Ningún artista Te puede funkear Ni de aquí ni de allá Ya pregunta No, no, no Pues no Una pregunta normal Como que estamos en una esquina Como que estamos en una esquina Aceptados En una esquina Yo digo Yo tengo mi respeto Y tengo mi nombre Como muchos artistas lo tienen Pero yo no puedo saltar De que De que ya sabe Que así No Todos somos Si Sea más bajito Sea más alto Todos somos Porque tú una ruleta Tú subes y bajas Sí Entonces por qué hay Tanto artista Que no quiere respetar a otro Problema de ellos ¿Pero tú yo? No sé Problema de ellos Concho, pero que fulano Tiene una trayectoria No quiere respetarlo Que fulano tal cosa No quiere respetarlo No, problema de ellos Yo me llevo bien Con todo el mundo Sé quiénes son mis amistades Sé quiénes son mis panas Sí Sé quiénes son mis enemigos Ay, tú tienes enemigos No, pero tú no tienes enemigos Mosa Tú tienes más amigos Yo creo que 99.9% Ellos son enemigos míos Anthony Quinn ¿Cuáles son los enemigos tuyos? Ellos saben ¿Cuáles son los enemigos tuyos? Solo sé yo nada más ¿Qué tantos enemigos tú tienes en el género? Algunos Algunos ¿Pasan de cinco? Pero no son enemigos De que yo le he hecho algo O que ellos me han hecho algo Simplemente es mi progreso Tu progreso lo ha molestado Lo ha ofendido Por eso que yo digo Que ellos son mi enemigo Enemigos Porque ellos no me han hecho nada Ni yo a ellos Tu progreso es lo que lo ha molestado Claro Lo ha enido en el corazón Y yo me di cuenta de muchas cosas Que dicen Y me quedo callado Y me ven por ahí Y nos saludamos Y cuando tú los saludas ¿Qué tú sientes en las manos? No es mal Estoy saludando a un enemigo Ay mi madre Y me les río ¿Cómo tú estás? ¿No te da como algo por el estómago? ¿Loco por darle un jack? No No ¿No has sentido eso en el estómago? Sienten eso Uno elige a esos enemigos Como Mayweather Wow ¿Es difícil ser Tener ese nivel? ¿El que tú tienes? ¿Es difícil? ¿Y tener las propiedades? ¿El efectivo y todo eso? ¿Se convierte en un problema? ¿En un momento dado? ¿O qué se convierte? No Que va Eso es esfuerzo y trabajo En problemas Para mucha gente Para mucha gente En problemas se convierte Cuando tú no tienes Nada Eso es un problema Ahora Pero los enemigos Para los enemigos tuyos Parte de esos enemigos Son por lo que tú tienes Que no es fácil Eso es parte del progreso Lo que pasa es que hay mucha gente Que te quieren Hay muchos que son envidiosos Si tú no progresas Los envidiosos siempre te van a apoyar Si tú no progresas Los envidiosos siempre te van a apoyar Son los panas Los verdaderos Sí Esto es lo otro Cuando tú echaste para adelante Ya dije que tú cambiaste Pero son ellos que cambian Porque son ellos que se ponen Diferentes contigo Pensando que tú estás De otra manera Por tu progreso Y tú siempre has sido El mismo Mozart Normal Los que son amigos míos De verdad Cuando me ven Me dicen Lo que pero tú no cambias El mismo loco De siempre Relajante Pero El que no me llevaba Y lo que estaba era Le sale la vaina Con miedo que yo progrese Dice que yo tengo aceite Pero yo ni tengo su número Ni hacíamos coro Guay Ni Ni nunca tuvimos un problema Pero me odian Tú tienes más de 10 amigos Tú tienes más de 10 amigos En el género O no llegan a 5 Como 5 Y de esos 5 Es como por niveles Como 5 Y es por niveles Si Pero me llevo bien Para estar en nivel 1 ¿Qué se requiere? De amistad contigo Nivel 1 Es el nivel máximo En vez de 5 A lo contrario ¿Qué se requería? Para estar en nivel 1 Nivel Dios De Cocu Lealtad Lealtad Que seas real Guay Eso no es Porque hay gente Que se llevan De la música Y hacen un trodetollo Lo llevan Lo conectan En la sangre Y yo no cojo esa Actual que me vengan A mí Que musicalmente Que me hizo un lío Y tú y yo Estábamos hablando bien Ahorita Lo bloqueo Lo bloqueo Porque yo no camino así ¿Me entiendes? Tú tienes Yo nunca he tenido Una guerra Dice planeado Sí Cuando yo estoy en guerra Con alguien Es porque pasó algo Tú lo bloqueas En el acto No Hablando Y le hablo claro Mira yo no camino así Esto y con los otros Pan 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 O sea tú le tiras Para atrás Por lo hace Y lo bloqueo Porque no pueden tener Ese whatsapp Si usted no es bacano Dice que Me curé ahí Tiene una cosa ahí Para curarme Tú sabes que fue relajando No Yo no relajo así Una cosa es música Y otra vaina Es el respeto Y lo que Lo que yo En cualquier momento Haría por usted Sin usted saberlo En su cabeza Pero tú le has dado Sus yaguazos Por ejemplo Un parito Si yo quedo Piquilado Usted tiene que Colocar Colocor Tú te le has dado Sus yaguazos También No tú le has dado Sus yaguazos Para atrás Sí Pero esos son Esos son Pondsline ¿Entiendes? Porque Tirarle a los piquilados En el momento Que yo lo dije Hace par de meses Eso no es Para beneficiarme De los piquilados Incluso Es una ayuda ¿Me entiendes? Sí Que si yo quedo Doble Té y el Crow Cuando yo dije eso Eso es una ayuda Y es un Pondsline También ¿Por qué? Sí A ustedes me importan Menos que la división De Doble Té y el Crow Sí Nada O sea Como que La gente diga ¡Wow! Y yo me curé Con el Crow Y esto ¡Ay! Estábamos hablando ¡Ay! Sí Y después llevo Una entrevista Digo yo no Pero eso no fue Lo que hablábamos Porque él Esto lo bloqueaste Lo que te acabo De decir Tú lo agarraste Y lo bloqueaste De una vez ¡Claro! Le diste Le diste una guachi machi De una vez ¡Guachi machi! Sí, sí, sí Porque es que En plena Él está me diciendo Te voy a hacer una tira Aérea ¡Ay! Curándonos Sí Pero después yo lo voy Hablando muy serio Una cosa es la controversia Y otra cosa Es lo que ustedes Y yo sabemos ¡Ah! Yo no quiero saber De gente falsa Antonio Quinn Ahí viene La alta gracia Y que más 10 en China Tú Dentro de esos 5 o 6 amigos Por ejemplo Tú tenías 10 Además te quedan 5 Y de esos 5 Además tienes 3 Por ejemplo Yo nada más te voy a decir ¿Cómo tú sacaste? ¿Por qué? Llegó un momento Que tú dijiste No, pero fulano no No, fulano no El número 1 es Chelo Guay Es copadre Los otros 4 No te lo voy a decir Porque no voy a poner Dica en orden Dica ¡Ey! Es el número 4 de Mozart No, pero el número 1 es Chelo Es copadre Para que tú te claro ¿Por qué compadre Se ha convertido En el número 1 De Mozart La palabra? Me ha demostrado lealtad Y respeto Lo mismo que te dijo ahorita Y adelante de él No se puede hablar de mí Y adelante de mí No se puede hablar de él Hay problema Exacto Mozart, tú has peleado Eso no hay que decirlo Tú has peleado No, porque Mucha gente Bueno, yo hoy Con alguien me decía Mozart Yo creo que Mozart Nunca ha peleado Alguien me decía Bueno, inclusive Haga esa pregunta De que Mozart Nunca ha peleado Y si ha peleado A él le ha andado Fue lo que vengo a la Y yo dije Bueno, yo voy a hacer la pregunta Bueno, Anthony Quinn ¿Qué te digo? Yo no soy un boxeador Ni un karateka Pero tampoco soy un pariguayo Con eso te digo todo Guay No es que andamos Buscando problemas tampoco Sí Pero tampoco cogemos esa Yo me he limpiado Soy un chamaquito tranquilo Sí, sí, sí Pero yo me crié en los minas Yo nací en los minas Y me crié en el almirante Sí Y todo el que me conoce Del mismo género Sí Chado Sí Musicólogo El Batallón Te estoy diciendo gente Que me han visto Sí, que te han visto crecer El Doctor Sí Chelo Chá Sí Don Miguelo Sí Todos esos tígeres Saben que es lo que es conmigo Pero yo no busco problemas ¿Cómo uno se da cuenta Cuando Mozart ya Ya Se rompió el vaso Se llenó la copa ¿Tú tienes un tips o algo? Nervioso o algo Yo me manejo O una forma Que yo digo Mozart sé que yo fue conmigo No me dio una trompa de casualidad No, no, yo me manejo Pero el día que yo te quilla con una gente Esa gente se da cuenta Porque Es que Es que yo Yo hablo Muy directo Muy directo Sí Yo te llamo a ti Mira, tú no tienes tal cosa Dice que tú me tiraste una vaina en internet Yo tengo que subir un video Dice que para responderte No Yo te llamo Y yo tengo tu número Y te digo ¿Qué es lo que está pasando? Dímelo por aquí Porque es entre nosotros No fue un featuring que tiramos Guay ¿Y tú al que me conoces? ¿Me conoces? Hay gente de esas que luego te han llamado Y te han tirado Mozart, perdóname Y tú no lo has perdonado Mi hermano Tú no lo has perdonado Y lo has desbloqueado Mozart, perdóname Que me equivoqué Me dejé llevar de la emoción Y de tres panas Que estábamos bebiendo rombo Claro Ay, yo tengo Pero no te lo voy a enseñar ¿Tú sabes por qué no lo voy a enseñar? Tú me lo voy a mostrar Nadie lo va a ver Tú me lo puedes mostrar Y nadie lo va a ver ¿Tú sabes por qué no te lo voy a enseñar? ¿Por qué no lo voy a enseñar? Por lo que te acabo de decir Ya, ya Tú eres rencoroso Tú tienes rencorcito Tú vuelves rencorcito No, no Cuando tú bloqueas Tú vuelves rencorcito No, no Que si yo te bloqueé Te saqué de aquí también Ay, mí ¿Cómo se puede madurar tan rápido? Con Calburo Siendo tú tan joven Bueno, fuera de Calburo Siendo tan joven ¿Cómo se puede madurar tan rápido? ¿Verdad? Y tú No podemos ser chavos latantes ¿Cómo se puede madurar? Es el culo para un sketch Es el culo para un sketch Ahorita te ponen a pillo Y que quería... Quería brillar, lo brillar Ay, ay, ay Me gusta ¿Cómo se puede tan rápido? ¿Qué es eso? Pero mal se contó Con los pies sobre la tierra Ay, esa palabrita Ya hace un tempo Ya hace un tempo Maduro, está rápido La experiencia La experiencia Escúchame Hay amigos que yo tengo Que me dicen A veces yo pienso Que estoy hablando Con un viejo O sea Así se aprende Ya Así se madura Somos un equipo Cada quien pone su granito de arena El productor pone su granito de arena Sí El que hace el video pone su granito de arena Los artistas que de featuring ponen el arte de ellos Sí La compañía hace lo que sabe hacer Yo hago lo que tengo que hacer El manager hace lo que tiene que hacer Sí ¿Entiendes? Cada quien Esto es un equipo Un equipo ¿Cuántos temas hay que tanta gente van a salir de esto? ¿Cuántos dominicanos aparecen en esta producción? Dominicanos Concho Espérate Te estoy pensando Albi Concho Yo creo que yo no tengo dominicanos No, 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 no ¿Sí? No No Claro O sea Yo tengo canciones con dominicanos Pero la producción Dentro de la producción Creo que no ¿Por qué? No Porque eran temas Ya que estaban ahí para la producción Y yo he grabado Ah, espérate Don Miguelo Tengo uno con Don Miguelo Ah Y Guayna Le voy a dar un Riguain entonces ahora El como De un chachota Por eso estaba pensando Porque uno borra Pero Don Miguelo Grabó para mi producción Y el tema está durísimo Ahora acordándome Lo que pasa es que Primero el tema era mío solo Después se montó Guayna Y después montamos a Don Miguelo Déjame Tengo que pensar Espérate Ay, ay, ay Es compadre Es compadre Es compadre Es compadre Es compadre No No, con el compadre yo tengo temas fuera de la producción Pero son temas que se van a trabajar igual ¿Me entiendes? Sí Lo que pasa es que cuando yo comencé con lo de la producción Yo me tiparle gente pesada ¿Tú sabes? Oh, ya Gente pesada ¿A qué tú llamas gente pesada? No, es que de gordura De rango a nivel artístico De proyección Claro ¿Cuál es pesado? Peso pesado Peso pesado Peso pesado ¿Quieres que se ponen ching? Peso pesado Algunos de los pesos pesados Algunos de los pesos pesados Oye Peso pesado Ustedes tienen algo de la alfa por sacar por ahí Para la producción no Y para lanzarlo tampoco Porque no nos hemos encontrado Y no nos hemos ido ¡Oh, oh! No, pues no te voy a decir que lo tengo sin tenerlo No hemos grabado A veces hablamos y ni hablamos de música ¿Qué es lo que? ¿En qué tú estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a preguntar? Ya, pero no hemos grabado nuevamente Grabamos bien Tropical Y los patrones Pero después de ahí no hemos hecho otra colaboración Más para adelante puede ser que hagamos algo Sí O antes que salga la producción Se haga algo con él Con Chado Con Chelo Con cualquiera Sí ¿Entiendes? Porque a veces uno Quita un tema y pone uno Porque la producción hay tema mía solo también Ya Voy a hacer una preguntita antes de que venga mi Juan con nosotros Que no sé si es cierto o no De que ustedes estaban en negociaciones con la gente del lápiz Para hacer unos conciertos y todo esto Una especie de estrategia de manejo De cantar juntos Algunas plataformas No sé si es cierto esto Ah, eso yo no lo sabía Porque esa parte No, no sé si es cierto Dígame Carlos A mí me hagan de eso Pero Anthony Quinn Cuando ya los negocios están cerrados Exactamente No sé Pero es cierto Carlos De que usted está Me hicieron una propuesta Estábamos estudiando Ellos hicieron una propuesta De ustedes No, no, no Era una empresa Una empresa Para hacer diez conciertos En Estados Unidos Ah Sí, me hicieron una propuesta Pero A más de tener una comida cocinada Lista Sí, porque también me gusta Pero ya la propuesta Se la mandaron para el otro lado también Usted, Carlos No sé Habló con el otro lado o no No sé Anthony Quinn Cuando Pablo me dice algo Es cuando ya se cerró A él te está cerrado Eso no es de que estamos haciendo No, a mí no me gusta esa vaina Vamos a dar de emociones Y no le gusta eso A usted no le gusta emocionarse No es que me emocione Sino que hay veces Que me dicen cosas Y no se dan Yo digo Cuando tú cierres Tú me la pasas Exactamente Pero está en proceso Está en proceso Estamos esperando Están esperando Ahora lo sé Ahora Ahora lo sabe Ahora lo sabe Pero adivina ¿Por qué lo sabe ahora? ¿Por qué lo sabe ahora? ¿Por qué no se ha cerrado? No se ha cerrado Ahora te gustaría eso Te emocionaría Que pasara eso Todo lo que a mí me interesa Eso es trabajo Anthony Quinn Eso no es una emoción Va a crear emociones encontradas Y va a haber allí Porque todo el mundo Uno va a querer De verdad Eso va a convertir interesante Yo voy a querer llevar Tú sabes Para arrollarte a ti El otro va a querer Para decir ok O sea Eso va a ser una locura Eso es algo interesante Pero no emocionante Es un negocio Porque no se está hablando Que yo me gane un Grammy O sea Tú vas a hacer un concierto Con el lápiz De 10 conciertos No es que me gane un Grammy Si quieres un Grammy Uno hace concierto Cada rato con gente Lo único que esta vez Va a ser con el lápiz O sea Lo que quieren Según los empresarios Yo no sé de esa vaina Y seguro Es por la controversia Que pasó Emoción de verdad Un Grammy O sea Que no es que Para tu emocionante Emoción Para mí Me emociona también Un soberano Un Grammy Tú sabes Que me emociona a mí Cuando Yo estoy cantando Y veo los fans Entregados Sí Eso me emociona No Es tu negocio Claro Un negocio cualquiera ¿Cuál es el show? Un negocio cualquiera No pregunto yo No pregunto Un negocio cualquiera Un negocio cualquiera Normal Un negocio Un negocio normal Normal Ahora si a mí me dicen Mira Mozart Hay 10 conciertos Con Beyoncé Eso te emociona Claro Diablo 10 con Beyoncé Eso sí emociona Tú tienes un concierto Con Jennifer Lopez Tienes un concierto Con Jay-Z Ahora Algunos lápizistas Se pueden molestar Cuando vean esta entrevista Se van a poder molestar contigo Por la forma Como tú lo has comparado He hecho las comparaciones Es que yo tengo que hablar Lo que siento Ay mi madre No lo que el otro piense Porque este soy yo Y yo conozco a esa gente Ay mi madre Yo estoy hablando Lo que tú me estás preguntando Yo estoy respondiendo Lo que siento Y qué sé yo Que lo que digan O yo estoy hablando mal de ellos Por dónde viven Estoy diciéndote lo que hay No hay Mozart Tú con el live Con el concierto live Que te hiciste Tú no has despertado Como un morbo A muchos artistas De que creen Que se van a ganar La funda Con ese concierto No sé Porque el cantito Fue bien Y te ganaste la funda Yo no lo hice Entonces ellos Hay muchos artistas Como que Lo veo afanado con eso Tú no le La ambición Le tapaste Yo no lo hice Con O sea Como con eso Pensando Que no van a tanto No Yo lo hice Porque tenía deseo De cantar Y que la gente Me vieran Y no se podía En vivo Con toda la gente Y ya Y que me vean Por ahí En vivo Pero De su casa Sentado Porque No se puede Si no Yo lo hago En otro lado Exacto ¿Entiendes? Físico Sí Pero no se Tuvo que hacer Digital Ya yo Sentía que lo podía hacer Sentía Que iba a ganar Sentía Y los fans Tenían que verme Ya O sea En acción Sí Sudao Ahí Sí No Dí que no Que vamos a hacer Un Instagram Vamos a hacer Un Youtube A mí no me gusta eso Ah Yo dije No vamos a hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no le gusta eso? No Que no es lo mismo Porque uno tiene Que me dice O sea No le estoy tirando A nadie Pero te lo digo Como Como yo pienso Sí Yo digo Vamos a ver Si aquí pagan Para medir Para medir Verdad ¿Quién soy yo? Puede decirse así ¿Quién soy yo? Hay gente que dicen La discoteca no pagan Siempre ponen La entrada gratis ¿Qué? Sí Pero lo bueno es Que eso es digital Y no era solamente Para RD Eso es para el que se meta De cualquier país Sí O sea Que la gente paga Por mostrar la palabra Claro Se repitió dos veces Sábado y domingo Se está pidiendo Para abrir todo Hay mucha gente Que dice Que ya los pan Se acabaron De que mayo pasó Y que se necesita El pan Yo no he visto Y que el diablo Se está llevando A mucha gente El diablo Se está llevando A mucha gente En la música urbana Y a nosotros Los comunicadores A los limpiabotas A los limpiabotas La música urbana no A nivel mundial Pero el país completo Que tal Si me entiendes Y algunos De las músicas urbanas Que nos guardaron Pan para mayo También Se le secó Porque tú sabes Uno también Tiene un equipo Sí Por ejemplo El sonidista Los bailarines El doblebol Los choferes Los seguridad Manager ¿Qué más hay? Hasta que parquea Hasta el parqueador Hasta el parqueador Que te veía frecuentemente Sí O sea Que de uno Es una rama Que hay Sí Depende de mucha gente Depende de demasiada gente Demasiada gente frecuente Y imagínate De cada artista urbano Sí Y saliéndome De lo artista Tal vez De esa gente Que trabajan Que viven del día a día Sí, sí, sí El que me notaba Patelito Cuando estaba En la frente De la discoteca Me entiendo Todo el mundo Dice que se llenaba Después de la nueve Eso Entonces Coño Tú me entiendes Entonces Muchos negocios Cerrados Sí Pero al final Yo veo mucha gente En la calle Mira que tú Es cristal Mira que tapón Sí, sí, sí No, tapón terrible A veces yo veo En la onza Llena gente Sí ¿Qué hacer en este momento Entonces? Los carros públicos Llenos Todo el mundo pegado Sí Entonces a la nueve Que cerraron el país Lo que hay es ya Que aprender a convivir Con el coronavirus Lo de distanciamiento Y cuidarse Y abrido Porque hay toque de queda Después de cierta hora Sí Para evitar eso Y de día no se pega El coronavirus Sí Entonces ¿Cuál es la diferencia Que de día Estén todo el mundo juntos Y de noche En su caso? Deben de abrido ya Yo creo que sí Ahora multa Al que no se proteja Sí Yo creo que somos Grandesitos Y usted se tiene Que cuidar a usted A usted nadie Tiene que estar cuidándolo Dice Ponte la macarilla Sí, sí, sí Mira por ejemplo Sí Tú y yo estamos aquí No tenemos la macarilla puesta ¿Verdad? Pero estamos protegidos Pero mira donde tú estás Sí Y hay un cristal Y hay un cristal Y hay un cristal Y mira mi macarilla ahí Sí Normalito Fue a Catán Me fui Sí Ahorita nos despedimos Con macarilla Ya tú sabes Que soy así ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Me monté en mi carro Y me la quité Sí Pero entonces No entiendo ¿Cuál es el sentido? Sí De que hay que ser tapón En la calle Tú vas Hay negocios Que están abiertos Y nadie tiene macarilla Y todo el mundo Bebiendo pegado así Sí Entonces a las nueve Lo cierran Sí Porque hay un toque de queda Pero entonces de día ¿Qué? No, terrible Justo lo que tiene que cuidarse Sí Y si usted no se cuida Por problemas suyos No te imaginabas De que esto se iba a convertir En tu centro de vida Bueno, yo lo que sé Tan lejos Tan lejos Yo lo que sé Dije de una vez No voy a trabajar más Y voy a vivir de la música Lo dije a mi mamá Me acuerdo de ella Que me estaba haciendo Unos fritos con chuletas Sí Ya tú dijiste Yo no voy a trabajar más ¿Por qué tú dijiste Que no voy a trabajar más? ¿Qué pasó en ese momento? Porque yo sentía que ya Que eso es lo que me gusta Uno tiene que saber Que es lo que uno Para qué es lo que uno da De temprano De temprano Claro Tú no ves a veces Que hay policías que cantan Sí Porque Y artistas Que quieren ser boceadores Y doctores Que quieren ser solfistas Sí Porque no saben Que no se definen Tú estabas maduro Tú fuiste madurito De temprano Bien madurito Es que lo que me salía solo Y yo de los 12 años Estoy improvisando Wow Y yo me di cuenta Que yo improvisaba Porque yo a esa edad Pensaba que todo el mundo Hacía eso Sí Y la gente se quedaba Como ¿Y este tipo? Ah Y eso fue ahora mismo Y yo decía Improvísame de eso Que tú estás viendo Y yo Y después Porque yo dije Es acá pero Tengo esa habilidad Tengo la habilidad Para vivir de esto Pero esto es lo que me gusta Porque todo el mundo Le sorprende Y yo lo hago natural O sea Yo lo hacía tan natural Que yo pensaba Que eso lo podía hacer Todo el mundo Ahora Cuando tú le dices Cuando te dices A los viejos Se acabó Y tú ya no me trabajas más Bueno mi mamá Nada más me dijo Ay mi hijo Bueno mi hijo Yo te apoyo En lo que tú quieras Pero Trabaja y canta El Boque Ahí está el Boque Ahí está el Boque Y la Gui En el casco ¿Dónde la metiste? En el casco ¿Eh? ¡Mosal! Que lo que Boque Miren Yo respeto Las circunstancias Hay que dar Porque hay que dar ¿Qué es lo que hace? Ay Y yo lo que hago En inteligencia Anthony Quinn Maestro Planeme un feature Con Mozart Y una vea Ay 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 Maestro Maestro Oiga esto Viene 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 Fluye 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 Oye Oye Mozart Oye que lo que Usted está bonito Tiene que hablar conmigo Tenemos que hacer un disco Usted tiene la cotora Y también tiene el flow Tenemos que armar una vaina Tenemos que armar un dembow Tú está claro Usted es un bacano Usted no es un novato Me preguntaron por la Gui Y yo le dije en el caso Jajajajaj Ah 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 bueno Ah bueno Con base Eh Con base Con base a tu mismo Mozart Pues yo Yo como es el mismo moza que ya ve igual que están aquí esto es tuyo pero para un dembo a ver si el fluye en vivo dale pero para un dembo si como tú eres pichuro yo tengo uno psicópata dale oye como que dice oye como que dice como tú no hay ninguno y cuánto le sacaste ni uno que tú eres un tiger el que tú le dices duro y cuánto le sacaste ni uno y no es cuánto tú vistes es cuánto tú saques y no es cuánto tú vistes es cuánto tú saques a ver ahí está gracias gracias boke un abrazo